También has publicado, ¿no? Ya tienes unos libros que están en la descripción del público. Muéstrame cada uno de ellos, por favor, y háblame de su contenido. Bueno, este es mi primer libro, aunque antes de este ya había escrito algunos artículos, pero este es del 2015. Se llama Las Cocinas Rurales, un retrato de la vida carmelitana. Es una compilación acerca de un estudio de la zona sur del Carmen de Iboral. Este libro fue ganador de Estímulos al Talento Creativo en el 2015 por parte de la Gobernación de Antioquia. También tiene un documental que tiene el mismo nombre. Se puede buscar en YouTube, ya sea como Las Cocinas Rurales o en mi canal de YouTube lo pueden encontrar. Desde el 2013 hasta este año, en el 2020, tuve un proyecto a mi cargo que se llamaba La Romería de Comida Tradicional Artística y Cultural, que era un proyecto entre el Colegio Monseñor Ramón Arcila y el Programa Nacional de Concertación Cultural del Ministerio de Cultura y en él se le enseñaba a los niños cocina desde preescolar hasta el grado 11. Fueron siete años, a lo largo de esos siete años, pues se crearon algunas publicaciones con apoyo y realización de los mismos estudiantes. Esta es nuestra primera publicación, es del 2016, es un recetario. Es un libro que las recetas las compilaron los estudiantes de secundaria y lo graficaron los estudiantes de primaria. Entonces, estéticamente y conceptualmente es un aporte muy valuoso al desarrollo de la culinaria local, porque todas las recetas son del acervo cultural de los estudiantes. Llegó el momento de sacar del horno, Isaías. Así es. Aquí lo que vamos a sacar son unos panes de chocolate, hechos con un chocolate que preparan, que artesanalmente aquí muelen y organizan aquí artesanalmente en el Carmen. Este es un pan de achiote, este es un pan negro y este es un pan de maíz capi. ¿Y cómo que pan negro? Es un pan hecho con carbón activado. Ok. Es también un desarrollo... Pero el sabor no es diferente. No, no cambia el sabor, aunque sí es la masa madre de kefir, entonces tiende a ser un toque agrio, pero lo que refiere al carbón no cambia el sabor como tal del producto. En el 2018 creamos este, que es uno de mis mayores orgullos, que es Molinos en el aula, que es la compilación de cinco años de trabajo, ay gracias, con los estudiantes, son las recetas que ellos prepararon, compilaron, cómo se les enseñó cocina, las gráficas de ellos, fue un proceso de archivación y de revisión de todos esos trabajos que a lo largo de los años hicimos con ellos. Hay fotografías de ellos cocinando, hablamos de por qué es importante la implementación de la cocina tradicional como un método didáctico y como un método de enseñanza en áreas afines. ¿Estamos listos con el ahumado, Isaías? Listo, ya se cumplió el tiempo. Este es el resultado final. Estas son las salchichas. Ahumadas, ahumadas. Mira cómo se vende bien, ¿no? Vamos a ver también el queso cómo quedó. Ese queso debería haber quedado delicioso, Isaías. Aquí cambió totalmente la textura, el color. Este es el queso. Mira, parece que tiene como una costra, ¿no? Claro, queda con costra y una vez que se enfría, aquí se siente algo blando, pero una vez que se enfría, ya queda cortado en láminas como un queso madurado. Nuestros procesos de panificación son de larga fermentación, lenta. Procesos que tienen plátanos, criollos, que son adquiridos en su punto de maduración ideal. Tenemos unos maíces de una calidad excepcional, orgánicos, criollos también, que hacen parte de ese acervo perdido popular y que tenemos desde maíces de molienda en cruda hasta maíces tostados, maíces malteados, maíces con un alto grado, pues, de fibra, con una riqueza nutricional y en lo que se refiere, pues, en empanadería. Pero en nuestras líneas de arepas, pues, también es otro asunto, pues, que nos va a identificar. Entonces, nuestros productos es un asunto de darse el gusto de probar algo que es totalmente diferente, que está asociado a nuestra tradición, que hace que pervivan esos sabores de antaño, pero que también posibilitan que usted habite otros microcosmos y otros microuniversos pensados desde la investigación y también desde la acción culinaria. Bueno, es ahí, estamos listos para sacar del horno los magníficos panes, ¿no? Sí, ya vamos a sacar la leyenda de Carbataplán, que son... La leyenda de... Uy, mira, qué bonito. Mira cómo quedaron de bien estos panes. Qué belleza. Uy, repíteme el nombre de lo que le hiciste por encima. Eso se llama greñar. Mira cómo quedó bonito el greñar. Greñar. Qué bonito, mira. Y ahí se ve. Y vamos a ver entonces. Mira, mira, qué bonito. Opa, qué belleza. Y vemos que la miga, pues, es muy suelta, muy suave. Este es el de plátano, el famoso pan de plátano de Carbataplán, que está en el Carmen de Iboral, en Antioquia. Lo hace Isaías Arcila y familia. Y si lo quiere comer, pues, venga a Medellín, venga el Carmen, y viva la familia campesina con sus productos hechos con amor y tradición. Y este pan, me imagino, recomendado por una buena taza de café negro. Sí, con un café amargo. Ah, qué delicia, porque claro, como tiene ese dulce, con un café negro oscuro queda maravilloso. Isaías, la gente cómo te puede ubicar. Cuando la gente venga a Colombia, van a querer comer tus panes, van a querer comer tus ahumados, y quieren que seguramente les envíes a cualquier parte de Colombia tus productos. Entonces, ubícanos, por favor, cómo encontrarte fácilmente. Me pueden buscar como Isaías Arcila en Instagram o en Facebook. En Facebook también nos pueden buscar como Carbataplán. Y en los mercados campesinos del Carmen de Iboral, que es actualmente donde nos movemos, pueden adquirir nuestros productos. O se comunican por nuestras redes, y dependiendo del producto que tengamos, y si puede ser enviado a nivel nacional, se puede hacer el envío. Isaías, invita a la gente para que prueben los productos de Carbataplán. ¿Por qué los deben probar? Más que por qué deben probarlos, porque suena como un asunto obligativo, es como darse el gusto, o como decimos, como se dice de manera coloquial, darse la pela de probar algo, que no solamente está hecho por un asunto de vender un producto, sino que tenemos un desarrollo de investigativo y con unas características organolépticas que son únicas. Isaías, llegó el mejor momento. Vamos a cortar estos productos ahumados deliciosos. Sí, así es. Vamos a revisar cómo quedaron en la parte interna. Bueno, vemos que la tripa, que no es sintética, sino que es natural, está tostada, es firme, y que cuando picamos nuestro embutido, pues él está muy húmedo en la parte interna. Obviamente se nota un poco harinoso, porque aún está caliente, pero nos da un buen corte, y el aroma que despide es muy bueno. También, pues, podemos revisar nuestro queso. Isaías, de verdad que este pan me deja maravillado, y voy a ser sincero, yo ya lo he comido, ya lo he probado, pero es que cuando uno tiene la posibilidad de venir a Carrataplan, no se puede negar la dicha de comerse otro. Isaías, gracias por este, digamoslo así, taller, clase de hacer panes. Con mucho gusto, bienvenidos. Siempre a Carrataplan. Canta la canción. No, tampoco. No, no, no. No, 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 no Colombia a la carta